12 del mediodía, 53 minutos, nos vamos directamente al Congreso de la República en donde se aprobó la ley que endurece las sanciones contra los conductores ebrios. Eduardo, adelante y buenas tardes. Hola María Mercedes, cordial saludo. Pues con 101 votos a favor y 2 en contra, ha sido aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que castiga a los conductores borrachos. Por eso nos acompaña la representante Gloria Estela Díaz. Gracias. Representante, bienvenida a la información del sistema de City Noticias. ¿A qué se atienen entonces ahora quienes sean sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez? Conductores ebrios que se han encontrado por el agente de tránsito se van a enfrentar a multas que inician desde el millón 768 mil pesos hasta los 28 millones de pesos, dependiendo del grado de alcoholemia y la reincidencia. Suspensión de la licencia de conducción de 1 a 10 años, si es vehículo particular, si es vehículo de servicio público, 20 años. Cancelación de la licencia de conducción de 25 años. Adicionalmente a esto va a haber una inmovilización del vehículo, dependiendo del grado y la reincidencia, y esa inmovilización puede ser hasta de 20 días hábiles que se pueden convertir en 30 días. Y van a tener que pagar por el parqueadero, que es un taxímetro adicional a esto. Muchísimas gracias. Pues bien, ahí está la información que generamos desde la Cámara de Representantes. Ha aprobado el proyecto de ley que sanciona drásticamente, tanto con multas como de sanciones de tipo penal, a quienes sean sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez. La información desde el Capitolio Nacional con Eduardo López Júquer en el Sistema Informativo de City TV. ¡Gracias!